Bienvenidos a nuestro servicio Servicios Informativos Locales. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2012 y aquí comenzamos el repaso a la actualidad informativa de Manilva. El Ayuntamiento ahorrará al año la cantidad de 130.000 euros gracias al acuerdo alcanzado con el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. En este sentido, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, así como el concejal de Economía y Hacienda, Marcos Ruiz, han mantenido ayer mismo una reunión con el gerente del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, Luis Díaz, y también con el jefe de planificación de esta entidad, José Manuel Camero, en la que se han acordado diferentes mejoras para las arcas municipales. Así, del 5% del total recaudado que se pagaba con anterioridad como premio de cobranza, pasa ahora a pagarse por tramos que van desde el 1% al 2,5%. Por este concepto, según lo estimado, el Ayuntamiento de Manilva deberá pagar, este ejercicio 2012, unos 75.000 euros menos que el año pasado. Por otra parte, el Patronato de Recaudación Provincial asumirá el coste del alquiler de las instalaciones que actualmente posee la localidad, junto a la policía local, así como su mantenimiento. Esta mejora supondrá un ahorro para las arcas municipales de unos 30.000 euros al año. Finalmente, el Patronato asumirá el coste de un trabajador municipal que pasará a estar adscrito a la citada entidad provincial, ya que se ha puesto de manifiesto la colaboración que empleados municipales desarrollan para el Patronato. Esto significará que el Ayuntamiento dejará de abonar unos 25.000 euros al año del coste de este trabajador. En realidad, vamos a ahorrar unos 130.000 euros aproximadamente entre la bajada del interés que nos cobra el Patronato, que viene a suponer un 0,5% en el primer tramo, y también en el tema del alquiler o el pago por la ocupación de lo que es local que tiene el Patronato y que es del Ayuntamiento de Manilva. En definitiva, estamos pagando la deuda anterior al año 2007, se está amortizando desde el año 2007 hacia acá, y hemos resumido lo que va a ser el ingreso del Patronato mes a mes con el Ayuntamiento de Manilva, que no tenemos en la totalidad para el pago de personal, pero sí para un 80% aproximadamente garantizado. Tanto la alcaldesa como el Edil de Hacienda han destacado la buena sintonía existente en la relación entre el Ayuntamiento y el Patronato de Recaudación, ya que el Ayuntamiento de Manilva, según se puso de manifiesto en la reunión, es uno de los más colaboradores. De hecho, esta colaboración mutua ha permitido que desde el año 2008 se den de alta un total de 7.000 nuevas unidades de vivienda, con lo que se ha logrado que los propietarios de las mismas, en su mayoría promotores y entidades bancarias, contribuyan con los impuestos municipales. Asimismo, desde el mes de junio de 2011 se ha podido tramitar 550 cambios de titularidad de recibos, que en su mayoría eran propiedad de empresas que por el devenir de los últimos años habían desaparecido y habían sido absorbidas por otras entidades. Ruiz ha destacado que la voluntad del equipo de gobierno es amortizar la mayor parte de la deuda existente por parte del Ayuntamiento de Manilva con el Patronato de Recaudación por el menor plazo de tiempo posible, como se ha puesto de manifiesto en los últimos años. En este sentido, la deuda en mayo de 2007, cuando llegó a la Alcaldía manilveña Antonio Muñoz, era de 3.447.256 euros y se ha reducido en casi 2 millones de euros, siendo a fecha de diciembre de 2011 de 1.530.839 euros. La verdad es que en el Patronato nosotros siempre gozamos de muy buena fama, porque somos un ayuntamiento de los que más colaboran con ellos y fruto de esta colaboración se han obtenido algunos acuerdos, como son la disminución de los premios de cobranza que tiene el Patronato, los gastos que el Patronato se cobra por gestionar los recibos de los impuestos municipales. Se ha conseguido también que nos den una compensación, una especie de alquiler por la oficina que el Ayuntamiento pone a disposición de ellos y otros acuerdos importantes, como los que se vienen llevando a cabo de las bonificaciones por domiciliar, por familia numerosa, la ayuda social. Se estuvo tratando también el tema para renovar el plan especial de pago. En lo que se refiere a la planificación económica del ejercicio 2012, la alcaldesa Antonia Muñoz ha manifestado que el Ayuntamiento se ha comprometido a no pedir anticipos extraordinarios a pesar de que la aportación anual del Patronato, que no quedará fijada oficialmente hasta el mes de marzo cuando se cierre el ejercicio contable de 2011, no será suficiente para cubrir el gasto de nóminas. No obstante, Muñoz ha señalado que a través de gestiones propias del consistorio con otras administraciones y entidades se está haciendo todo lo posible para que la nómina de los trabajadores municipales esté garantizada. En el citado encuentro se ha acordado mantener nuevas reuniones de trabajo para revisar las cantidades acordadas así como la gestión del cobro de los impuestos municipales cedidos al Patronato. Estas nuevas citas tendrán lugar en el mes de junio y noviembre de 2012. La Delegación de Comunidades y Urbanizaciones adscrita al área de urbanismo continúa con la ronda de contactos con los representantes de estos colectivos de vecinos en la localidad. Ayer, por ejemplo, le tocó el turno a los residentes de la urbanización Punta Chullera. El Edil de Urbanismo, Comunidades y Urbanizaciones en Diego Urieta calificó de muy positivo este encuentro que permite mantener contacto directo con los vecinos que residen en estos puntos para conocer su problemática, darle respuesta y ofrecer un tratamiento homogéneo a los diferentes núcleos urbanos del término. Las conclusiones de la reunión mantiene ayer fueron altamente positivas. Además de decir que esta reunión se encuadra dentro del ciclo de reuniones que estamos manteniendo con los diferentes comunidades y propietarios de las distintas urbanizaciones municipales. Es una delegación recientemente constituida que va a Nes a la Delegación de Urbanismo pero que tiene identidad propia y que pretende conocer de primera mano cuáles son los problemas de aquellas personas que residen en nuestro municipio y que no lo hacen en los núcleos urbanos consolidados como pueden ser Manilva, Sabinillas o El Castillo. Según Urieta, su departamento ya se ha reunido con la macrocomunidad de propietarios de Hacienda Guadalupe, Los Hidalgos, Princesa Cristina y ahora también con Punta Chullera. Urieta anunciaba nuevas reuniones ante los buenos resultados que está ofreciendo esta figura de unión entre los ciudadanos y el propio ayuntamiento. Creo que el establecer una figura que sirva como nexo de unión entre el ayuntamiento y los vecinos es importante y además ellos están reconociendo el trabajo que se está haciendo de coordinación entre la Administración Pública y los propios vecinos. Urieta incidió en la necesidad de mantener este contacto directo con las comunidades y urbanizaciones del término para articular a la ciudad y responder así a las necesidades entre estos vecinos. La Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva ha iniciado los trabajos de mejora y acondicionamiento de los alrededores de la ciudad deportiva de Sabinillas. Las obras mejorarán las conexiones entre distintas vías y dotará la zona de un nuevo acerado. Operarios municipales se encargan de estos trabajos que mejorarán también los servicios existentes en este punto del municipio. Según el Edil de Infraestructura y Obras, San Mario Jiménez, las actuaciones afectarán a cuatro vías y cuentan con una inversión de 200.000 euros. Bueno, se han empezado los trabajos en los alrededores de la ciudad deportiva, una obra que va a venir a terminar lo que es el complejo deportivo y que actuaremos en cuatro calles, como son calle Goya, calle Avenida Andalucía, calle Córdoba y calle La Noria. Y bueno, viene a cubrir las deficiencias en cuanto a urbanización y las diferentes instalaciones, como puede ser telefonías pluviales, fecales y la construcción de un acerado nuevo y una calle que conecte la calle Córdoba con la calle La Noria. Una obra emblemática con una inversión de 200.000 euros y que se está haciendo totalmente con brigadas municipales, con trabajadores municipales. Mario Jiménez se envaloraba de manera muy positiva el inicio de unas actuaciones que también vendrán a realzar la imagen de este punto de Sabinillas. Alumnos del Colegio San Luis de Sabinillas visitarán a lo largo del presente mes de febrero las instalaciones del Centro de Interpretación Viñas de Manilva, donde se imparten los módulos de turismo y vitivinicultura de la Escuela Taller. Según ha comunicado la Delegación de Educación que dirige la Edil Eva Galindo, las visitas se organizarán por grupos compuestos de 20 a 25 alumnos de cuarto y quinto de primaria. El primero de estos grupos acudirá a las instalaciones mañana jueves 9 de febrero. El resto de visitas están programadas para los días 14, 16, 21 y 23 de febrero. El horario de salida del servicio de transporte urbano desde el centro se hará efectiva a las 10 menos 5 y la vuelta alrededor de la 1 y 10 del mediodía. Mencionar que esta actividad se engloba dentro del conjunto de actividades promovidas por los módulos de turismo y vitivinicultura de la Escuela Taller para dar a conocer entre los diferentes colectivos sociales, en este caso, miembros de la comunidad educativa, una de las tradiciones más arraigadas en el municipio, el cultivo de la viña. La Edil de Educación, Eva Galindo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los centros educativos de la localidad muestren su interés por acercar a los estudiantes los valores autóctonos como la agricultura, que históricamente marcó el desarrollo económico del municipio. Y los vecinos del término esperan con ilusión los carnavales de Manilva, que se celebrarán el próximo 25 de febrero. La Delegación de Cultura ha organizado numerosas actividades para ese día. Los vecinos del término esperan con ilusión los carnavales de Manilva, que se celebrarán el 25 de febrero. La Delegación de Cultura ha organizado numerosas actividades para ese día. La concejal responsable de este área, Eva Galindo, explicaba que en la localidad hay muchos aficionados a esta fiesta y además animaba a la población a participar en los actos programados. Es un día muy importante para mucha gente, que son grandes aficionados. Este año lo vamos a hacer el 25 de febrero, en el pabellón de Manilva, de usos múltiples. Vamos a empezar con una gran cabalgata por los tres términos, con pasacalles y animación. Pido que todo el mundo colabore, que lo importante es que la gente se lo pase bien, participe de esta cabalgata, que dale un poco más de colorido a las calles de nuestro pueblo. Y, bueno, en definitiva, decirles que aprovechan ese día para disfrazarse, hacer trajes preciosos, que muchas veces sé que lo han hecho, y que participen de los concursos que tenemos, concursos de individual, de colectivo y de infantil. Según el programa previsto, a partir de las cuatro de la tarde, habrá un desfile de carrozas que comenzará en el Castillo y seguirá por las calles de Sabinillas y de Manilva Pueblo. Las actividades continuarán en el pabellón de usos múltiples de Manilva, a partir de las seis, con la inscripción de los niños en el concurso de disfraces infantil que incluye una merienda. La organización ha establecido tres premios a los mejores y más originales disfraces que hayan participado en la cabalgata. También habrá 30 premios que se sortearán entre los niños que se hayan inscrito. Ya a partir de las siete y media de la tarde, tendrá lugar un espectáculo infantil y a las diez de la noche actuará la Orquesta Crucero. A continuación, sobre las once, los adultos podrán inscribirse en el concurso destinado a ellos en el que se han establecido dos categorías, individual y colectivo. En individual se otorgarán tres premios, el primero de 200 euros, el segundo de 100 y el tercero de 50 euros. En la categoría de colectivo, el primer premio consta de 600 euros, el segundo de 400 y el tercero de 200 euros. La Delegación de Cultura recuerda que será imprescindible participar en las carrozas para optar a estos premios. Tras el certamen, de nuevo subirá al escenario la Orquesta Crucero, que animará la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Muebles Bernardo Muñoz. Toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín, así como todo lo necesario para la decoración, en ropa de hogar, telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz. Te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos, muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas, Manilva, en la antigua Carretera Nacional 340, kilómetro 145, teléfono 952-89-02-04. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com. Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz. Cada persona es diferente, cada una con su propio estilo, gustos y fantasías. Y para todas ellas, Muebles Gavira, de Casares Costa, tiene una respuesta adecuada. Porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles, es un lugar donde todo es posible. Un lugar donde usted solo tendrá que relajarse y contemplar cómo hacemos de su casa un hogar de ensueño. Muebles Gavira, en Casares Costa, con 5.000 metros cuadrados de exposición y con una experiencia desde el año 1955, es sin duda la tienda líder del sector del mueble y electrodomésticos. Te ofrecemos proyectos de decoración personalizados o paquetes exclusivos, grandes descuentos y puede pagar en 12 meses sin intereses y siempre con los mejores precios. Nuestras tiendas están en Casares Costa, Sabinillas y Soto Grande. Teléfono 902-211111 o entra en mueblesgavira.es. El recién nacido Club Ciclista Manilva sigue ganando adeptos. El pasado fin de semana, medio centenar de aficionados a la bicicleta pudieron disfrutar de la segunda quedada popular que resultó todo un éxito. El pasado domingo, unos 50 aficionados al mundo de la bicicleta pasaron una jornada de convivencia gracias a una nueva iniciativa puesta en marcha por el Club Ciclista Manilva. Se trataba de la segunda quedada popular en la que participaron tanto adultos como jóvenes ciclistas de la localidad. El recorrido de unos 12 kilómetros de distancia llevó al pelotón desde el litoral hasta los baños de la rionda y regreso. Según el Club Manilvaño, este tipo de actividades nace con la intención de inculcar, sobre todo a los más jóvenes, el uso de la bicicleta, además de fomentar la convivencia entre los amantes de este deporte. La próxima cita del Club Ciclista Manilva, entidad que en la actualidad cuenta ya con 25 socios, tendrá lugar este domingo. Se trata de una salida de 40 kilómetros en la zona del Valle del Río de la Jara, en Talifa. Y hasta aquí llegamos hoy con el repaso a las noticias más destacadas de Manilva. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!